Bueno, en todos los sitios, es un partido de muchos nervios y ha pegado, la bota ha hecho un bote malo el balón y entonces la ha pegado mal. El saque directo hacia la portería y vamos a ver porque hay reclamación, penalti, penalti, parece que ha tocado con la mano. Vamos a ver en la acción repetida este saque de esquina que ha efectuado Suslan Náburo desde el lado derecho. Vamos a ver, ahí está el lanzamiento del Atlético de Madrid, vamos a observar la trayectoria del esférico, desde luego en forma del ipse, parece que llevaban marchando de introducirse en la portería. Y ahí tienen al hombre, creemos que ha sido Urtubi, creemos que ha sido Urtubi, el hombre que ha interceptado el esférico con la mano. Miguel Pérez se encontraba muy próximo y ha indicado ante las protestas lógicas de los jugadores del Atlético de Bilbao el penalti. Penalti a los 24 minutos de partido Hugo Sánchez dispuesto a efectuar el lanzamiento, ahí va, tira, gol. Gol del Atlético de Madrid, señores. Hugo Sánchez acaba de conseguir el primer gol para el Atlético de Madrid a los 24 minutos de juego de esta primera mitad al transformar un penalti por manos de Urtubi a saque de esquina de Suslan Náburo. Miguel Muñoz, al final una presión peligrosa, ha costado lo que ha visto un gol. Sí, así el córner, la tirada al córner, se lo ha pasado a Subizarreta y se le pasaba también al jugador de Bilbao y la ha tocado con la mano. Intenta jugar con Hugo Sánchez, peligro para el Atlético de Bilbao, Hugo Sánchez se va hacia el área, disparo, gol. Gol de Hugo Sánchez, señores. Ahora sí ha funcionado el contraataque del Atlético de Madrid. El arma que ha estado utilizando durante toda la temporada el equipo de Luis Aragonés, ahora sí se ha hecho efectiva y tiene la repetición de la acción. El centro medido y preciso de Suslan Náburo, como ha llegado hasta un Hugo Sánchez que se ha ido muy bien de sus marcadores. Y como ha cruzado el balón ante la posición de Subizarreta, que ha estado a punto de tocar, pero que ha visto cómo se introducía en el fondo de la portería. Esta jugada sucedía a los nueve minutos de esta segunda mitad y Hugo Sánchez de nuevo ha conseguido para el Atlético de Madrid, nuevamente desde la posición original de cómo la han visto ustedes, de cómo se ha producido la jugada, el tanto de Hugo Sánchez. Miguel Muñoz. Magnífica, magnífica jugada de Andauro, le ha pasado la pelota al hueco. Hugo Sánchez se ha demarcado, lo ha visto bien. Gracias. Gracias.